¿Cómo le ha ido al presidente de Costa Rica? ¿Cómo le ha ido al presidente Alvarado? Reforma fiscal, huelga y un panorama de eurobonos bastante incierto. Bueno, Armando, muchísimas gracias por la invitación y por supuesto el tema de Carlos Alvarado ha sido bastante turbulento. Así podría poner yo en una etiqueta a un año, que prácticamente se cumplen en las próximas horas, en que el panorama económico fue eje central, digamos, de muchas discusiones, de muchas consecuencias positivas y por supuesto las negativas, que acabas de mencionar el tema de la huelga, que por supuesto fue algo muy negativo. Vamos a hablar de lo positivo, primero. En lo positivo existen algunos macroprecios que han estado bastante controlados. La inflación, que es la subida de precios de la canasta básica, prácticamente estuvo al 2%. Eso quiere decir que por lo menos en el tema de la canasta básica no hubo ningún incremento sustancial, como otros países que prácticamente el 2% es mensual o incluso hasta diario. En el caso de Costa Rica fue anual. Pero Daniel, aquí sí es bueno destacar que el panorama de la canasta básica va a variar con respecto, ahora con la entrada del impuesto al valor agregado, que es la mayor novedad en este año económico. Bueno, exactamente, es una de las cosas que va a suceder porque el plan de fortalecimiento de finanzas públicas que fue eje central de la discusión de las elecciones pasadas, prácticamente todos los candidatos lo mencionaban y bueno, era obvio que se iba a llegar a un puerto seguro en el caso de aprobar este plan de fortalecimiento que va a traer la amplitud de la base tributaria de impuesto general de ventas a impuesto de valor agregado incluyendo la parte de los servicios, incluyendo la canasta básica donde se le va a grabar en el año 2020 un 1% a estos productos que van a estar en la parte alimenticia, porque hay otros productos tipo ropa, tipo gasolina, tipo transporte que tienen otro tipo de tratamiento dentro de este plan fiscal. Volviendo al tema de lo positivo, hubo una evaluación concentrada de 7%, sí, es una variación importante, se llegó a los 600 colones por dólar por primera vez en la historia, pero si lo comparamos con otros países, la verdad que ha sido una evaluación bastante controlada y por otro lado tienes el tema del déficit fiscal que se preveía a un 7,4%, al final terminó cerrando con una fotografía del 6%. Hay algunos datos que son positivos. Por el otro lado, Armando, hay datos totalmente, no negativos, pero sí con áreas de oportunidad, porque el desempleo para mí ha sido el dato más desastroso de todo esto que alcanzó el 12%. A eso vamos, el programa de reactivación económica de este gobierno, que todavía no lo vemos arrancar, se dice el nombre de Gna Camacho, como coordinadora del equipo económico, vemos iniciativas, pero no vemos eso tangible en un país que tiene altos niveles de desempleo en la región. Mira, 12% es prácticamente de los más altos de la región de Latinoamérica, ni siquiera Centroamérica, porque cuando ya tú sobrepasas la barrera de las dos cifras, ya ahí estás prácticamente en alerta roja-rojiza, digámoslo así. Sí, hay un tema de la reactivación económica, no la estamos viendo, la reactivación económica se ha dicho demasiado, es como una frase trillada en la cual ya estamos a mes de mayo y que lamentablemente sigue estando en el tapete de esa frase, pero no vemos tangiblemente las cosas que se tienen que dar como una ley para el empleo público, un tema que tenga que bajar en los costos de producción, tanto en la parte de gasolina como en la parte eléctrica. Tenemos una ley del trabajo que está prácticamente rígida, desde 1941, cuando ya hoy se habla de teletrabajo, horarios flexibles, etc. Y hay muchas cosas que se tienen que hacer, más que todo, Armando, en la parte de la colocación de créditos. Tienes una inflación muy baja, lo acabamos de mencionar, tienes una tasa de política monetaria baja, tienes una tasa activa baja, pero tu activa, perdón, pasiva, baja, pero la activa, que es los créditos que estás colocando, son muy altos. Entonces, tienes que bajar esa intermediación bancaria a como dé lugar. Ahora, como experto en finanzas internacionales, hay un tema muy interesante que usted menciona, que es el tema de los créditos, y en este caso a las pequeñas y medianas empresas, anunciado recientemente, hace unas semanas, por el gobierno, que busca darle más créditos a las pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo se ve esto dentro de la óptica para dinamizar la economía? Bueno, se ha hablado mucho de las pymes, que en estos momentos representan más del 90% del parque industrial de Costa Rica. O sea, cuando uno empieza a valorar la cantidad de pequeñas y medianas empresas, bueno, prácticamente estás poblado de ellas en Costa Rica. El problema es que no tienen ese financiamiento tan barato como se debería. Entonces, a veces se dice que en Latinoamérica tienes que ser rico para ser emprendedor. Y eso es muy importante decirlo en esta cápsula. Cuando uno tiene un acceso a créditos baratos, es ahí donde uno puede dinamizar la economía. Si el gobierno está transfiriendo fondos a la banca de forma barata, pero la banca directamente al pequeño y mediano emprendedor no lo está haciendo, prácticamente hay un teléfono chocho, se dice, una desvirtuación. Sí, un teléfono roto. Roto también se le conoce, sí. Lo que pasa es que no se está llegando a quien lo necesita. Si estamos hablando de reactivación económica, tiene que haber una reactivación económica. No solamente las grandes empresas que están valorando cada día más quedarse en Costa Rica o mudarse a un Panamá o a un Nicaragua, ya sea por economía de escala o etcétera. Y que Costa Rica tiene un dato que no lo podemos negar, que es la parte también negativa. Y ha sido la constante degradación de la calificación de riesgo que ha tenido el país centroamericano. A eso voy. Por ejemplo, hay países como Honduras que han subido su calificación de riesgo. ¿Cómo está Costa Rica en lo económico a un año de la administración Alvarado Quesada? Bueno, lamentablemente la recaudación fiscal derivado también a un desorden que hay dentro de la administración pública que no es solamente Carlos Alvarado, sino ha sido algo que es recurrente, ha venido heredándose de hace muchísimos años para acá. Que hoy le toca, por supuesto, al señor Alvarado Quesada lidiar con este barco en una tormenta prácticamente perfecta. Pero lamentablemente las calificadoras de riesgo no tienen sentimientos. Aquí están viendo cómo es la capacidad de repago en los bonos de deuda que se están emitiendo a niveles internacionales. Y que lamentablemente hoy Costa Rica solo le gana a Nicaragua, que Nicaragua está sumergida en un problema político, ya un tema social y económico también, pero que otros países de la región como El Salvador y Honduras están mejor calificados en temas de repagos de deuda o repagos de estos bonos cotizados a nivel internacional. El Salvador sufriendo algunos problemas económicos o reportes de problemas económicos en 2018, a pesar de eso, sí, es una buena calificación. Ahora que hablamos de deuda, los famosos eurobonos, que tanto se discuten, que es como casi reiniciar de cero ahora con esta nueva asamblea legislativa, que ya no es oficialista, ahora es de un partido de oposición en Costa Rica. ¿Cómo se ve ese panorama? Mira, los eurobonos derivan prácticamente del plan macroeconómico de Costa Rica. Cuando uno ve y lee el plan macroeconómico de este país, se da cuenta la, digamos, la cifra que depende el gobierno para poder subsanar la finanza pública de Costa Rica, y eso quiere decir que está apalancado prácticamente en eurobonos. 2,6% del PIB están apalancados en eurobonos. O sea, el mismo plan macroeconómico lo está diciendo y los está pidiendo. Se puede llamar una medida de presión o una medida de oxigenación, pero al final están colocados ahí. Hoy, como están las finanzas públicas de Costa Rica, no hay de otra. O sea, la verdad, no puedes estar ahorcando el mercado local, porque tienes unas tasas de interés muy altas, y en el mercado internacional tus bonos no se están viendo de una mejor manera. En el caso de los eurobonos, que es un financiamiento externo, tienes mayor posibilidad de colocarlos a unas tasas de interés menor y, por supuesto, hacer que la presión en tasas de interés en Costa Rica sean menores más que todo en moneda extranjera, que también es un tema importante a discutir. Lo que está sucediendo también es que podría haber un canje de deuda cara por deuda barata. Entonces, ahí cualquier persona te va a decir, bueno, en teoría estás haciendo las cosas bien. Estás comprando una deuda cara por una que vas a estar pagando menores intereses a lo largo de muchos años. Y cuando digo muchos años es porque los eurobonos tienen esa característica. Son por encima de 5 a 10 años, son longevos, son de larga duración, digamoslo así, y hace que también la presión de la recaudación de este tipo de pagos sea mucho más flexible, mucho más tranquila. Entonces, no hay tanta desesperación a la hora de buscar el dinero para los repagos desde el punto de vista del Ministerio de Hacienda. Pero aquí hay un tema muy interesante. ¿Cómo hacemos, estamos pidiendo dinero para endeudar a un país cuando la ilusión y la evasión fiscal es bastante alta en un país que obviamente necesita recaudar mucho porque es un estado muy grande, es un estado bastante grande con bastantes instituciones en Costa Rica? Bueno, lamentablemente tienes un país que tiene 330 instituciones de las cuales más de 150 se han creado en los últimos 15 años. Entonces, claro, todas tienen su razón de ser, pero lamentablemente la razón de ser la tiene que pagar alguien y lamentablemente es la carga del presupuesto de la nación. Y lo que tienes que hacer, por supuesto, es buscarte un tema de la ley del empleo público que hoy en día tienes distorsionados todos los salarios en el sector público y por otro lado la reforma del Estado que el Ministerio de Planificación de ese país está llevando a cabo en el caso de cerrar seis instituciones que estaban inactivas o empezar a ver cuáles posiciones se solapan o se están duplicando. Eso se llama optimizar el Estado que por ahí estamos bien. Pero lamentablemente debemos una recaudación que está afectada en un 4,6% del PIB en lo que es evasión y ilusión. Si bien es cierto, no es tan elevado el número, el número debería ser cero. Latinoamérica tiene prácticamente un promedio de 3% y Costa Rica lo supera en 1,6 puntos hacia arriba. Es un país muy pequeño, es un país donde cualquier cosa puede desvirtuar toda la economía de un país. Incluso la salida de una gran empresa transnacional hace que los flujos de dinero no entren en la balanza comercial y se pueda inclinar hacia un lado o al otro. Algo que habíamos hablado al principio de la entrevista era que el tipo de cambio está muy tranquilo, está ahí en sus 600, 610, ha tenido una devaluación muy, muy, muy conservadora, si lo comparamos contra otros países, pero cualquier cosa que pueda suceder en la emisión o no emisión de los eurobonos puede hacer que el tipo de cambio se dispare hacia la alza y se desvirtúen algunos macro precios como tasa de interés y liquidez monetaria. Ahora, hablando de factores que pueden afectar a la economía en un mediano plazo, tenemos la elección de un nuevo presidente en Panamá, Luciano Laureano Cortizo, Nito Cortizo. ¿Cómo eso afecta a un país como Costa Rica que tiene como socio muy importante a Panamá para comerciar? El problema con Panamá es que sigue siendo un país, y digo el problema porque sigue siendo un país que está creciendo mucho, pero que está invadido prácticamente de casos de corrupción, entonces esa es la gran oportunidad que tiene el presidente actual, y digo actual porque ya es presidente y ya fue declarado presidente Nito Cortizo, para limpiar la imagen, porque esa es la bandera con la que todos los presidentes o candidatos presidenciales querían de Panamá. Limpiar la imagen de Panamá ha estado sumergida en casos de corrupción y lo que quieren es que las empresas sigan entrando a Panamá. Y si siguen entrando en Panamá, quiere decir que no van a entrar en otros países, por eso que lo digo así, y Costa Rica si no hace de su país mucho más competitivo, puede perder lamentablemente protagonismo en la región de Centroamérica, donde tenemos una Guatemala y un Honduras creciendo prácticamente a 3,8%, un Salvador que tiene un nuevo presidente que tiene ganas de hacer las cosas bien, por el otro lado tienes un Panamá creciendo muy bien a una inercia prácticamente por encima del 5%, 6% en los últimos 10 años, entonces si no hace Costa Rica una buena reactivación económica desde el punto de vista estructural, lamentablemente mucha gente puede estar yéndose a países como Panamá, que son digamos una cuna de inversión y que todos lo sabemos el ritmo abismal que está creciendo. Entonces se ve en infraestructura, se ve en una gran cantidad de rubros y que podría perder competitividad Costa Rica si no se mueve a esa velocidad. Daniel Suchar, muchas gracias, siempre es muy interesante tener su visión de la economía, sobre todo en un país como Costa Rica o en una región tan particular como Centroamérica. Con Daniel Suchar vamos a la pausa y ya regresamos con más información acá en CD24 Noticias. ¡Gracias!